Bienvenidos a NotiModa, moda y belleza alrededor del mundo. Buenas, comenzamos hoy las noticias de moda y belleza con elcomercio.com y el titular Un desfile de moda que se inspira en lo étnico expondrá 60 trajes. Moda inspirada en las fiestas populares nacionales como la Mama Negra, el Corpus Christi, la Kazama, el Inti Raimi, la Diablada Pillarema y otros, es la propuesta del Museo Casa de Sucre en conmemoración al Mes de las Artes. Con esto se busca trasladar a la vestimenta los íconos festivos que representan a la riqueza cultural y nacional y sus simbologías. El desfile de moda será matizado por la participación artística del coro de la Casa de Cultura Ecuatoriana. Leemos de larazón.es, palabra de Instagram. Apúntate a la moda de las joyitas de colores. Olvídate de las joyas de conchas que parecía que iban a ser la tendencia por excelencia este verano. En agosto mejor guárdalas en el joyero y hazte con collares y pulseras de bolitas de colores si quieres estar en tendencia. Y es que según las chicas con más likes de Instagram, estos son un must para la próxima semana de agosto, es decir, no puede faltar en tu maleta de vacaciones. Pasamos a elperiódico.com. Citamos de Juan Avellaneda. Las tendencias son altamente peligrosas para la moda. Juan Avellaneda es un apasionado de la creatividad. Es diseñador, pero realmente tiene un concepto de diseño que hace que le interese crear tanto moda como espacios, como tejidos o cualquier cosa que pueda formar parte de su imaginario. Considero que la visión de un diseñador no debe ceñirse a la moda, sino al universo que tiene en su mente. En un titular de impresa.prensa.com, moda e historia se unen. La cuarta edición de alta moda estará enfocada en los 500 años de la ciudad de Panamá, mezclando historia, estilo y moda con un programa de eventos del 8 al 10 de agosto en Alta Plaza Mod. Glamour, historia y estilo son los conceptos que se manejarán este año en la cuarta edición de alta moda 2019. Leemos de BBC.com el precio de comprar ropa barata. ¿Quién paga realmente la cuenta? Atrás quedó la época en que la gente se compraba ropa cuando recibía el salario una vez al mes o solamente para ocasiones especiales. La tendencia actual para muchos es comprarse ropa por internet en cualquier momento o salir de compra los fines de semana, dado que algunos precios han llegado a niveles increíblemente bajos. La globalización permite que la moda sea producida a bajos costos en zonas remotas, lo que trae como resultado precios más bajos y mayor variedad. Una investigación de BBC Radio 4 hizo un recorrido desde España a Etiopía para examinar cómo el planeta y las personas con escasos recursos económicos terminan pagando la cuenta de nuestra imparable sed por la moda y cómo podríamos evitarlo. Tenemos de clarín.com, tal como lo había anunciado Luis Ventura, el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía de la Argentina, el próximo 16 de octubre se celebrará la primera edición de los Martín Fierro de la moda. El objetivo será premiar a los mejores estilos de las celebridades nacionales y a los diseñadores del país. Pasamos a noticias de Vogue.es, que estará de moda en otoño-invierno 2019-2020 según cinco marcas de lujo. Gucci, la camisa años 70 con detalles de logomanía. Prada, el bolso de mano con una rosa estampada estampada. 9. El pantalón de cuero. Bottega Veneta, el vestido minimalista. Y The Row, las botas dark. Continuando con Vogue.es, ocho marcas de moda nos enseñan cómo es el proceso de trabajo con grupos étnicos. De la selva colombiana a Bangladesh, pasando por los grupos de artesanos de Guatemala, así es el proceso de trabajo de estas firmas en las que el respeto al legado y a las comunidades son una prioridad. Si habláramos de las tendencias estivales de 2019, diríamos que ha sido el año de inspirarse en aquellas técnicas artesanales que embellecen cualquier pieza de diseño. El mejor rastro de esta afirmación son los vestidos de rejilla, blusas con bordados perforados, bolsos capazos, sombreros de paja y hasta sandalias de rafia que hemos adquirido esta temporada y que permearon varias de las pasarelas primavera-verano 2019. ¿Cómo se establece la comunicación con los grupos indígenas? El primer acercamiento se realiza viajando directamente a la comunidad indígena. Este es un momento muy importante, pues es cuando se definen los parámetros de trabajo y se crea una relación de confianza que más adelante va a permitir un trabajo fluido y sostenible en el tiempo. Allí se conoce al grupo de mujeres y al líder del grupo, que es quien se encarga de recibir los pedidos, los pagos y repartir la producción entre las artesanas. La comunicación con la comunidad se hace prácticamente siempre a través de esta líder. Leemos de dinero.com, industria textil peruana le apuesta al mercado de la moda en Colombia. La oficina de promoción PROM Perú desarrollará entre el 4 y el 9 de agosto una misión empresarial de clúster de moda en el marco de la Alianza del Pacífico con el fin de captar oportunidades de encadenamientos productivos con el país, además de promover la industria textil sostenible que Perú actualmente desarrolla. En un titular de modaes.com, la Semana de la Moda de Buenos Aires cambia de locación y se fija en el SEC. El evento tendrá lugar del 14 al 16 de agosto en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, a excepción del desfile inaugural de I Know That, que será en un espacio externo. Leemos de esmoda.elpaís.com, vuelta a las sombreras. Dakota Johnson demuestra que el estilo armas de mujer sigue siendo chic. Si en los 80 las mujeres optaron por lucir el power suit a la manera masculina, la tendencia esta temporada parece abrazar la feminidad sin complejos. Puede que haya sido casualidad o puede que Dakota Johnson le haya querido hacer un guiño a su madre, la actriz Melanie Griffith, en su última aparición pública. Johnson se ha dejado ver en Nueva York con un look negro de dos piezas, compuesto por una chaqueta de hombrera muy marcada y corte triángulo a modo crop top y una falda de corte lápiz que demuestra que el power suit que tan de moda estuvo en los años 80 y el que su madre se hizo abanderada gracias a la película armas de mujer sigue siendo tendencia. De esmoda.elpaís.com leemos también por qué todas copian el increíble estilismo de pierna al aire de Florence Griffith. Kim Kardashian y Kylie Jenner se fotografían con monos ajustados con una pierna al aire inspirados en el estilismo de Flojo, la corredora estadounidense que fue la mujer más rápida del mundo, la misma que homenajeó Beyoncé en Halloween. Y en un grupo de noticias de Fashion Network.com, la primera dice Sara se posiciona como la marca de moda con la que más se relacionan los consumidores. Sara, el buque insignia de Inditex, es la marca de moda con la que más se relacionan los consumidores españoles, según se desprende del informe digitalización y experiencia de cliente realizado por la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia del Cliente y la consultora Minset. También tenemos de la misma web, Rion Pocket presenta una camiseta con climatización integrada. Un grupo de empleados de Sony ha lanzado una colecta de fondos en la plataforma de financiamiento colectivo de la empresa japonesa para desarrollar un concepto muy original, una camiseta con su propio sistema de climatización. También tenemos de la misma web, la justicia europea regula el uso de los Me Gusta en Facebook. Tras un juicio emitido el lunes por las autoridades judiciales europeas, las páginas de comercio electrónico que cuentan con un botón de Me Gusta de Facebook ahora deberán informar a sus usuarios que compartirán sus datos personales con la empresa estadounidense y deberán pedir su consentimiento. Y en una última noticia del día y de fashionnetwork.com, Pinterest introduce espacios de personal shopping y catálogos de marca. Pinterest ha ampliado sus herramientas de compra para incluir un espacio seleccionado para ti en el tablón principal, así como buscar catálogos de productos de marcas específicas. Hasta aquí las noticias de hoy, los esperamos en nuestra siguiente entrega de noticias sobre moda y belleza. Te invitamos a conocer nuestra web www.stylepoint.club para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Y suscríbete a nuestras redes sociales para inspirarte con fotos, gráficos, videos y mucho más. Stylepoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.